Música Esta es la historia de la chica que sirvió Cuentan que era linda, que no había comparación Era muy feliz hasta que conocía el amor Un tico malvado le rompió el corazón Él era su sueño, él era su gran amor Y la amaba tanto que nunca imaginó Que un día se marchara sin motivo ni razón Y que la dejara sin darle una explicación Y ahora ella sufriendo está Por su amor, que no volverá Y ahora ella sufriendo está Por su amor, que no volverá El saludo va para el chingón de Tiana Lapa Para mi compadre Mario Y su sonido Sarno El grupo que le canta al amor Como HF y su grupo El saludo va para el chingón de Tiana Lapa Esta es la historia de la chica que sufrió, en tan que era linda que no había comparación, que era muy feliz hasta que conocieron, un tipo malvado le rompió el corazón, el era su sueño, el era su gran amor, y la amaba tanto que nunca imaginó, que un día se marchara sin motivo ni razón, y que la dejara sin darle una explicación. Y ahora ya, sufriendo está, por su amor, que no volverá. Y ahora ya, sufriendo está, por su amor, que no volverá. Y ahora ya, sufriendo está, por su amor, que no volverá. Subtitulado por Jnkoil